¡Suscríbete al canal! Pero además cuando andas saliendo con un chavo y te dice oye, hey, hey, y como que no sabes que, como que... Y tú, ¿qué traigo? Y te ves todo el labial, man, en los dientes. Pero a todo el mundo nos ha sucedido. A mí como el truco es súper sencillo, soy así como que medio, no, pero sí funciona. ¿Y qué es? Terminas de poner tu labial, supongamos que yo estoy acá, como... Ay, voy a salir que ahorita estoy bien guapo. ¿Qué vas a hacer? Vas a tomar tu dedo y lo vas a pasar así. Y este es el exceso, ¿ven? ¡Bien! Este es el exceso que tenemos que hacer que manche nuestro labio, nuestros dientes, es lo que se queda aquí. Y aquí arriba. Ya lo quitamos, ¿cómo? Con el dedito. Bueno, espero que no nos pasen, ¿ok? Gracias por verme, www.gavitips.com